Hola a todos, bienvenidos a aquí canal de la Escuda de la Fuerza, aquí está el capítulo más de Cutthor 2 o Caballeros de la Antigua República 2 y bueno el capítulo anterior lo terminé de forma P teórica mejorando a nuestros personajes. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Alguna noticias sobre el bloqueo? Y eso ¿Puedo irme ya? ¿Cómo está la situación en Onderón? ¿Por qué son tan maliosas los visitantes del puerto? Vale, vale, perdón, esto que ya está, ya está visto. ¿Puedo irme ya? Sí, seguramente. ¿Puede lo que dije sobre el visado de Starport? Sé que ya un capitán no puede volver al puerto. Vale, necesitamos un visado de puerto. Adjetivo recibido. Vale, ya lo tengo ya. He dado este hombrecito. Encargado del puerto. Vale. No puedo creer que la República asaltó a nuestras fuerzas espaciales. Olvamos la secesión. Deberíamos declarar guerra. Vale, todo esto que no pone el nombre. ¡Uy, ese! ¡Hola! General Vaclu es el líder de resistencia en la Ocupación de la Mandalorian. Es un verdadero héroe. Margar. ¡Eh, tú, ven aquí! ¡Sí, mi poderosas armas y armaduras, eres débil! ¡Oh, oh, oh! Vale, 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 tío. Lo que tú digas. ¿Qué se ves acerca de Isis? O Isis. Ajá. Parece un noso roncando. Eh, o un Chewbacca con dolor de tripa. ¿Qué se ves acerca de la reina y el general Valkul? Sé que el general Valkul, según lo hemos escuchado antes, en el capítulo anterior, no es que sea una buena persona, ¿eh? Bueno, veo que el general Valkul este no es que sea buen trigo, ¿eh? Eh, un comerciante a Qualix. ¿Nadie debe estar amenazado a Beats para conseguir unos créditos? Bueno, lo primero. A ver que llena la venta. No creo enfadarle. A ver, ya se quedan tristes y solas aquí. Déjame ver lo que tienes y déjame darme la brasa. A ver, ahora. No le daba. No, mi retardo me prohibía darle bien. Empuñadura, cedula no sé qué. Vale. A ver, ¿listo? Recesgo más tres, sigilo más seis, destroza tanto. Dos y demoliciones. Uno y tres. Dos y uno. Bueno, es un bueno. No sé qué es por comprarle. No lo sé, muy bien. Esto es una armadura de combate. Eh, tendría que ver al tiparraco mío si puedo darle más armaduras de las que yo llevo. Que seguramente tenga mejores armaduras que esto. Seguramente. No lo tengo que haro. Y ayer también. Porque ayer no le he dado ni una sola armadura. Me se va la pinza. No sé, se me va la pinza. El capítulo anterior no lo hice. Ya que estaba con esto. Dándole cosas. Pues le voy a poner esta. A la muchacha. Sí. Ganando más puntos de destreza, ganando un punto menos de destreza que diga. Vale. Dale eso. Seguramente su aspecto cambia ahora mismo. Y... Este. Este no puedo cambiar la armadura. Es fija, no se puede captar. Pero que si no se moriría. Sí. Aquí. Cerramos. O... Su traje sexy ya no lo tiene. Se le vieron los miguitos. ¿Qué? ¡Eh! A ver, a ver. Un bicho este. Un broma tomado. Jefe de bestias. Eh, no. Un broma tomado mal. Jefe de bestias es el tío este. Tienes que diga. ¿Es demasiado para esperar que seas un mercante Talogian? No soy comerciante. No. ¿Por qué le preguntas? Eh, vale. De bestias parecen inquietas. Bueno, antes de nada, ¿Quién eres? Háblame de los quinetes de bestias. Ah, interesante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se desolvillan? ¿Por qué? ¿Por qué os cuesta entrar en la cita? No hay nadie que leave the city without the starport visas. It chokes passage in and out of Isis. ¿Por qué? ¿Por qué quieres Telos? ¿Para qué quiere Telos? ¿Vuestras bestias? Perdón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienes tantas bestias en jaulas? ¿Por qué tienes tantas bestias en jaulas? Estas bestias que ves aquí son de la entrega a Telos, pero los ejes de república que transportan... ¿Por qué tienes tantas bestias en jaulas? ¿Por qué tienes tantas bestias en jaulas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Si tú, león? ¡Ok! ¡Qué asustación! ¡Sí! 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 No... No sé qué decir. He escuchado historias, pero asumo que eran escritos de fluegos... O simplemente historias que se crean en el cuento. No desde mi primer Drexel perdí el control de una hermana. Apologizo profusamente. Aquí, te doy estos créditos por el peligro que te metí. La hermana se crea más agitada por el día. Las historias dicen que los muertos de la política de la ciudad cazan un olor que pueden sentir y respirar. Se refieren a sus instintos primales. Como... como has visto. Cuando llegan de ese camino, no incluso un rechazado de hielo puede controlarlos. A la vez que me salgo aquí, hablaré con mi familia. Hay mucho que ser discutido. No sé nada. Pobrecillo. Me ha dado un bicho. ¡Eh! 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 No creo que mis asuntos sean de tu incumbencia. No creo que tu negocio sea ningún problema de mí. ¡Ah! 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 No me parece que me recuerda por qué te guardo. ¡Eh! 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 He tenido otras preguntas de forma satisfactoria. Satisfactoria. Déjame pasar. No necesitas volver a preguntarme nunca acerca de nada. Me dejarás seguir con mis asuntos y olvidarás que me has visto. Esta. Probablemente deberías ir a tu negocio. Quien sea que seas. ¡Oh! ¡Eh! No pierdas tu visa de Starport. O sea, no te vas a dejar por un largo tiempo. ¡Vamos rápidamente! ¡Eh! ¡Oye! ¡Eh! ¡ oye! ¡¿ Seguro! de tu negocio. Por favor ma'am, ayúdame. Las tropas de Vaklou no se escuchan. Soy solo un jornalista, no un espiado. Este espiado ha estado usando su posición como jornalista para propagar las leyes y descanso entre nuestros pueblos. No hay duda que ha estado con otras actividades de malo. Pero eso es una locura, yo era un miembro de la resistencia. Llegué en la guerra de los mandalores. Sí, y tu desloyalidad ahora profundamente me ¿Hace fuerte en derrogarlo? ¿Está claro que es culpable? No, no. ¿Tienes una orden judicial? General Vaklou puso un edicto, dando la autoridad militar para detener y preguntar a quien sospechado de actividad de malo. Fue específicamente para nosotros acercar a los espiados como este antes de que podían dejar Isis o ir a la tierra. Esa información disclasificada militar. Ah, aquí. Tienes al hombre equivocado, ¿no es así? De nada. Por favor, capitán, ayúdame. Mis hijos y yo son desesperados de salir de Onderon. ¿Tienes una visa abierta de Starport? ¿A qué te refieres? Mi marido fue matado por los ejércitos de General Vaklou. Nuestro hogar fue cerrado y fuimos. Hemos visto muchas guerras en Isis. Y sé que la guerra va a venir. Quiero separar a mis hijos de la sangre. Te he contado nuestra historia. Por favor, ¿nos ayudas? Si quieres que te ayude, dime la verdad. Eh, vamos a decirlo así. Mi marido. Mi marido, él fue parte de la Comisión de Isis. Él era un fuerte supporter de la Queen y la República. Sus views no siempre eran popular. Durante tiempo, él se convirtió que Vaklou estaba tratando de matar la Queen Talia. Él... Él trató de matar Vaklou. Para proteger la Queen. La conspiración se descubrió. Y él fue disparado durante el arresto. Lo que hizo fue mal. Y nuestra vida ha sido tan difícil desde entonces. Solo quiero salir de este planeta y comenzar una nueva vida. Por favor, ayudarnos. No hay nadie más. Uy, un negocio. Casi arriba del rabble alrededor de aquí. Tengo una propuesta de negocio para ti. Todo el mundo alrededor de aquí pide y pide por la noche y la noche por Visas abiertas abiertas. Muy emocionante cómo bien actúan sus mentes. O las verdad. No importa realmente. Lo que importa son créditos. La cadena difícil. Te ofrezco 2000 créditos si encuentras una Visas abiertas abiertas. No encontrarás un mejor negocio. Parece valioso, pero sin duda hay quien pagaría más. Solo sé de una persona que podría ofrecer algo comparable. Y lo que está pasando ahí es ilegal. Soy un traidor legítimo. Así que no hay riesgo. Solo hay una cosa más importante que dinero. Y eso es tu vida. Ella es un problema. No hubiera que lidiar con ella. ¿Quién es ella? No quiero nada hacer con ella. Si tú quieres involucrarse con ese tipo de persona. Tienes que descubrirlo en tu propia. No, no creo así. Es realmente muy simple. No tenemos nada más que hablar sobre. A menos que obtengas una Visas extra. No te lo voy a dar a ti. Si lo consigo, se lo voy a dar a esta mujer. Lo siento mucho. No, no, no. ¿Pero dónde puedo conseguir uno? No me acuerdo. ¡Hola! Bienvenido a lo que debe ser el mejor lugar del universo, Half-Wilder. ¿Cómo puedo ayudarte a ti? ¿Por qué hay tantas jaulas con animales? Los Thorianos han estado comprando para ayudar a construir Telos. No sé por qué. Pero desde que empezaron, los Beast Riders han estado comprando de las cerdas para venderles animales. Pero la bloqueada de la República ha significado longos detalles. Y por eso, los Beast Cages están llenando las calles de Isis. ¿Qué es esa torre? Esa es una torre de defensa. La ciudad se llena con ellos. Isis es una ciudad anciana. Y por muchas generaciones, nuestro principal enemigo era los Beast Riders que vivían fuera de la ciudad. Las torres como estas fueron construidas para protegernos contra el Drexel y sus Beast Riders. Un Drexel es un beast volviendo. Un gran criaturas con ojos del tamaño de sus brazos. Lethalos. Y piel como piedras de ferroestil. De alguna manera, los Beast Riders descubrieron cómo matarlos hace años. Hace 50 años, la Princesa Gallia se casó a uno de los grandes líderes de los Beast Riders. Oren Kira. Eso fue justo en el comienzo de la guerra de los Beast Riders. Al final de eso, Gallia se llenó la reina y, finalmente, había paz entre nuestros pueblos. ¿Seguís siendo aliados? Es difícil ponerse centros de conflicto. Hay una novedad entre nuestros pueblos. Los Beast Riders están confiados por que el general Vaclu ha prohibido el Drexel en Isis. Los ciudadanos normalmente solo ven a los Beast Riders. No sabemos mejor que los tucos. Seguramente. Las cosas están quietas ahora mismo. Tengo un poco de tiempo. ¿Qué quieres hablar? Hay muchos saludos por los alrededores. Estos son momentos problemáticos. Probablemente has escuchado que el general Vaclu y la Queen Talia están teniendo algunos... ...disagredimientos. He estado alertado por el comienzo para mantener mi opinión a mí mismo sobre eso. Así que he aprendido mi lección y voy a mantener mi boca abierta. Preguele a Rao, pero hay muchas personas que no le gustaría nada más que hablar de eso. ¿Cómo te metiste en Prubillas? Los tiempos son demasiado complejos para un simple soldado como yo. A veces he hecho el error de responder preguntas honestamente. Si te digas algo malo sobre un oficiero superior... ...los llamaban eso disrespeccionando el rango. Lo haces demasiado veces y no es mucho tiempo antes de que seas un civil. ¿Con quién más puede hablar acerca de lo que pasa en Isid? La política del día es probablemente el tema más hablado en la ciudad. Y todos quieren compartir su opinión particular de lo que está pasando. Las opinión son como Gizka alrededor de aquí. Se crean como mal. Bueno, ya me voy. Estén fuera de los problemas. Tranquilo que no. De momento. Lo ayuntaré. Seré buena. Lo prometo. Custo de dos. Si. Si. Por favor, diga que eres un mundo extranjero. Vienes de la portada de espacio, ¿verdad? Eh... No, vivo en... No, así es. Pero esto es buena noticia. Tienes una visa de portada de espacio, ¿verdad? Solo puedo vender mis mejores armas si tienes eso. Estos soldados aseguran que no olvides estas formalidades. Cuidado, Keg. El capitán ya tiene suficiente comienzos sobre ti. No necesitas estar alargada, mi amigo extranjero. Párate al soldado a O'Hee de... ...pare que no está aquí. A ver, me gusta llevar tu material. A ver, ¿qué me tienes por aquí? Tiene oscuro, si ya lo tengo. Blah, 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 blah. Blah, no me gusta nada. Eh, espérate. Me da un cristalito. Mmm... ¿Me lo llevo? Me lo... Llevo. Si. Me lo llevo el cristalito ese. Y ya todo esto... No sé si me hará falta. Tiene cuatro disponibles. Tengo catorce. Me lo llevo, me lo llevo, medio llevo. Infinito. Vale. Y de momento pues esto infinito. No. No. Bueno, si me voy a comprar esto que es un antídoto. Voy a comprarme estos unos diez. O veinte. Voy a comprarle los veinte. Venga, va. Vale. Ya está. Cerrado. No sé qué. No sé qué. No sé qué. No sé qué menos. ¿Dónde puedo conseguir... Un... Un pase de esos? No me acuerdo. Nunca me acuerdo. Nunca me acuerdo. Uy, ya... back General Baklu in his effort to make her see reason. We do not need the Republic. They need our resources, our world and our blood. For all that we have given, now we get nothing. The Republic is weak and falling apart. It's Jedi whose fallen brethren have brought such misery to us, have disbanded. Let's be the first world to take our future into our hands. Are you with me? ¡Sí! ¡Sí! ¡Tú! Es suficiente a todos y a todos de nosotros para cambiar la tienda, para tomar control de nuestro futuro! No, no, ellos lo cobran de nosotros. Son como Minox, sacando energía y recursos de tantos mundos. Nos llaman por su burocracia y su exceso. ¡Eso es suficiente, Pawnlar! Si mantienes esto, vas a gastar tiempo en detención. Estás muy cerca de treason. No puedes silenciarme siempre, soldado. Pero mantengo mi paz, por ahora. A ver, nosotros tenemos que ir a donde está el doctor. El doctor aquel, el que nos ha comentado. El amigote. Terminar de seguridad. Miedo me da. ¡Pilateo! ¡No pírateo! ¡Pilatea! El acceso de delegado. Iniciar la secuencia para salir. Saliendo del sistema. ¡Jo! ¡No me deja! Tu nada, ¿verdad? Anda, anda, anda que no anda. Estoy bastante ocupada ahora mismo. Tal vez más tarde podríamos hablar. ¿Vale? Como quieras, anda. ¡Pilatea! 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 ¿Qué opinas de la reina? Talía. Esta. No sé mucho del general Marcos. A ver, eh... Si Ordóñez abandonó la República, las consecuencias podrían ser desastrosas. ¿En quién confías más? ¡Muy bien, Llanos! ¿Por qué? ¡Ostras, los cuáles más! ¡No! 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 a ver yo creo que voy a confiar en la reina ya que es honesta y el otro es un mentiroso yo creo que quiero un líder mentiroso yo no quiero confiar en él sí, confiar en tus líderes es vital prefiero apoyar a la reina Thalía la reina Thalía, la legítima soberana de Londero su decoración sería una traición es la primera vale y usa la cantina borrachuzos a ver que es por aquí nada me voy vale, por aquí no me van a dejar entrar eso sí que me acuerdo esa parte no podemos entrar de momento o sea, delante mejor sí bueno este es el comité de bienvenida si visitéis el comité de bienvenida como he dicho déjate de rollos ya, tío a ver este es el comité de bienvenida como he dicho vienen aquí a darnos la bienvenida a todos nosotros aquí es que los voy a... ¡ahí! 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 si reparten mucho amor ¡¿quién empieza? con rollitos ¡madre megua! ¡ahí! a ver jajaja es que los he comido todos ay Dios mío voy a coger todos estas cosas más ganar de las plasmas ¿algún pase? no no, ahí pase me había parecido haber otro algo por ahí si algo aquí vale el tonto este que ha venido por mí Bueno, sigamos, sigamos al doctor, volvemos con el doctor Esto que es nada, perdón, verdad, no es nada Vale, ahí veo, sí que veo algo, pero tampoco nada ¿Quién es de la bestia es matón? Paso, hola, uy, sangre Bueno, ya investigaremos cositas Si no recuerdo mal, aquí era el hospital ¿Dónde está? ¿Qué torre? ¿En qué haces para la información? Vale, el capitán Riken Si hablas, dígame que tengo 20 créditos Vale, 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 tenemos que ir hacia atrás Y creo que esa sangre será de la capitana esta que han matado Bueno Más no, por favor Déjame vivir Leches Leches Dejame vivir Joder, qué pesadillas A ver Vale, por delante y por detrás Quiero hacerme un sándwich Si Si No, 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 no No, 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 no No, 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 no Venga, Wormhead Esta bauta es mi No No Hacen algo que podrías desagradar Hay soldados Todo Por este lugar No Si Puedes No 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 Mh Mh Criminales en busca y captura Mh En base de cortesía Has venido a buscar pelea Y lo Has Mh Vas a tener Sí Lo vas a tener A ver No Voy a dejar que insultes a mi compañero Eh ¿Quién era el burquicatura? Es que son pesados. Venga, va, va, va. Venga, va, morir, morir, morir. Es que son tontos, si. Es que esto es ganas de morir por morir, si. Vale, la única Jedi quería llegar a donde está el capitán, a ver con él. Y el siguiente capítulo empezará la misión. Pero bueno, aquí son unos pesados. Son unos pesados. Visado de puerto de cazador. A lo mejor este avisado puede venir bien a la mujer. Cohetes para ella. Y más cositas, vale. Vamos para allá. Vamos para allá. Qué bueno. Son unos pesados. Eso es la verdad. Unos pesados como... Yo que sí. General. we have found them again. Have we, Tobin? Or is this a preface to another of your failures? Consider the whole field, Tobin. Why would a Jedi risk all of this just to come to Isis? The crew of the Ebon Hawk is elusive, General. We were warned about that, but we still underestimated them. But the fools are here. In Isis. La intel en esto es cierta. Estoy ordenando a los hombres loyales a nosotros para cuidarlos ahora. Hmm... Creo que tengo una idea. Haga ese orden. Haga la mirada. El Jedi puede proveer una solución a otro de nuestros problemas persistentes. Vamos a ver. Quita. Quita. Vamos. Paso. Paso. Antes de nada, a ver una cosa. El visado este de... Todos módulos... Módulos de datos. No tengo el visado. ¿Dónde está el visado? ¿Aquí no lo es? No, aquí no. ¿Dónde puede estar el... Espérate, aquí. Usamos misiones varios. A ver, varios. Hmm... Cámaras macos. Aquí no está. Comunicador. Grandura no sé qué. Traje espacial. Cargas. Credenciales. Tarjeta, no sé qué. Visado del puerto lunar y sexto. Este visado del puerto... Te resulta inútil. Ya que... Está asignado... La identidad del cazarrecompensas... Ah, vale, vale. Creo que me acuerdo... Que con este... Creo que el doctor... O alguien... Vale, no sé quién ahora mismo... Lo puede hacer un visado libre de estos. Ahora mismo no lo sé. Vale, ahora mismo no lo... No, no lo recuerdo muy bien. ¿Vuelve de nuevo, Offworlder? Estoy seguro de que tienes una visa de Starport. Si yo fuera tú... Voy a dejar... Antes de que... Tienes... Tienes en custodia... Un hombre llamado... Dagon... Genf. Eh... ¿Quién murió? Capitán Sulio. Ella estaba en charge... De la puerto de Starport. Un buen soldado. Tu amigo... Era una de las últimas personas... Que vio a ella vivo. Hasta ahora... Él es solo un sospecho. Pero si lo hiciera... El punimiento... Es la muerte. Dagon Kett... Es la única persona... Que sé con los contactos... Para ayudarnos. Necesitamos que... Dagon fuera de custodia. Tranquilo, tranquilo... Eh... Cuenta... ¿Cuánto tiempo vais a retener a Dagon? Hasta que la eliminamos... Como sospecho... O encontremos al real killer. Dagon... Tiene bastante un registro... Con las autoridades. El colonel cree... Que el suicidio... No es tan cerca... Para alguien como él. Eh... ¿Puedo verlo? No es posible. Estamos en orden... Para asegurarnos... Que nadie... Que vea los suicidios. El comando... Está tomando esto... Muy serio. Eh... ¿Qué podría... Declararlo... Como sospechoso? Descantarlo... Perdón. Yo sé a Dagon... Personalmente. Es uno de los peores... Doctores que nunca he oído. Pero... No puedo verlo... Deliberadamente... Matar a alguien. Él fue... Una de las últimas personas... Con el capitán Zulio... En la cantina. Pregunta por ahí. He oído que... Que tiene un buen motivo... Para matarlo. Si puedas... Descantar eso... Y proveerlo... El comando... Va a cortarlo. Si lo digo... Me voy. Me voy. Vale... Tenemos que ir a la cantina... En el siguiente capítulo... Iremos a la cantina... Miraremos más cositas... Y demás... Así que... Hasta aquí el capítulo de hoy... Espero que os haya gustado... Si os ha gustado... Si os ha gustado... Si os ha gustado... Dale un like... Suscribiros... Y comentar... Un saludo... Ser buenos... Ser felices... Y... Adiós... Just... Estudios... Fab Italian... ¿O 국as de Anatellaen? Adiós. sees... Voces ses caras... Yo... a los sueltos... ...